Voy a poner un acento argentino. Y tanto estaba, ocho como ochenta, a los paráticos de John Boy. Frente al estadio ya cantaba sus temas, primeras filas, vuestra obsesión. La luz de Dios mayor, todo el cual va a empezar, a ti te lo va igual. Viste cerca. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Encino si llego, misterio. Y quien tuviera su don, y quien tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No, no lo conseguiré saber más de mí. Saber más de ti. Epi, venido de Buenos Aires. Después del divorcio con Blas. De aquellas masas en el gran insecto, tienen poderes llevasme a decidir. Creo que lleva media vida huyendo. Quienes más de más hagan lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global, desde Lima hasta el Lecán. Y sin embargo, a quien tenía cerca, no podía transmitir. Mirado universal, de alcance personal, me hipnotizó por fin, con esta pinta, con su hueso leal. Cómo es posible que haya estado en sus infiernos. Es imposible, no. Misterio. Y que tuvieras un don, y que tuvieras un don Sería posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré Saber más de ti, saber más de ti